Afirma el candidato a diputado por la coalición Rescatemos Zacatecas, Camerino Elasar Márquez, que las autoridades electorales no están actuando en equidad con todos los aspirantes y partidos, toda vez que los candidatos del PRI han superado los topes de campaña y no ha habido castigo alguno para estos mismos. Asimismo, invitó al candidato Héctor Pastor a que no decline en un posible debate. Ha observado el desarrollo de la campaña con profunda inequidad, en donde no observamos que la autoridad electoral esté fiscalizando y cuantificando los montos de recursos y el origen de estos recursos económicos, financieros y también, hay que decirlo, humanos y en transporte que traen los candidatos oficiales del gobierno, porque traen muchos vehículos, tienen muchos espectaculares, está Zacatecas inundado de tricolor, pero bueno, eso nos da muestra de que están muy nerviosos, de que están perdiendo la simpatía en los zacatecanos. Prueba de ello es que el candidato a diputado por este distrito se desdijo de haber aceptado ir al debate, el primero admitió ir a debatir, aceptó ir al debate y después por escrito dice que no puede ir al debate. Nos parece que no debatir es quedar en una actitud de ocultamiento, algo se tiene que ocultar y no se tiene la voluntad de ser transparente y de convencer a los ciudadanos con elementos, con propuestas, con argumentos de plataforma. Vamos a advertir que vamos a meter las quejas a las que haya necesidad ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por entrega de despensas, por condicionar y comprar el voto, pero también queremos pedirle al gobierno del Estado y al gobierno municipal que no vayan a condicionar el voto a todos aquellos empleados públicos que trabajan en dependencias del gobierno del Estado o del gobierno municipal. Queremos una elección libre, transparente, con equidad, que se apegue al Estado de Derecho y sobre todo que haya absoluta legalidad. Necesitamos que haya respeto y que haya debates. Ojalá y se vuelva a reconsiderar. Yo exhorto a Héctor Pastor que no tenga miedo y que le entre al debate y que se venga a debatir y que haga pública su declaración patrimonial. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.